Bueno, yo solo quiero decir que en este mundo loco en el que nos ha tocado vivir, la risa es Dios, el vicio es su iglesia y el cabarete es el sacramento de nuestra fe. Así que hoy, a 10 años de inaugurado este maravilloso lugar, este espacio de cultura, de recreación, de diversión, de locura, no puedo más que sumarme a la celebración, al brindis, al amor por las reinas chulas, por todos los cabareteros, cabareteras y cabareteres de México que hacen posible un espacio así. Es un lujo para México tener un lugar como el vicio. Gracias.